hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego goldfish amigos mejor conocido como el juego marino vamos a ver qué tal nos va esperamos por llevarnos un buen premio ahí está ya lo agarró le estamos ingresando el crédito correspondiente amigos porque nos vamos a arrancar con apuesta máxima de 9 líneas por 10 el día de ayer no puede compartir vídeos vídeos amigos cuestiones personales pero el día de hoy aquí estamos cumpliendo el primer videito por lo pronto este ya está corriendo esperemos poder cumplir los tres y podarle con tokyo aquí en la maquinita tragamonedas aún marcando lo que viene siendo 9 líneas por 10 gracias a toda esa gente que sigue sumando a esta gran familia moneditas oficial en todas las redes sociales aquí estamos a la orden amigos suscríbanse compartan y recomienden todas las redes sociales de moneditas oficial vamos a esperar a que se refleje el crédito y nos arrancamos con tokyo aquí con doblajes bonos todo ese rollo a darle ahí va vámonos 270 bastante bien mandamos a crédito seguimos jugando 0 0 ah se fueron bonos bonos ay 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 nos acaba de soltar el bonos amigos 200 pesos 290 perdón de inicio y pues vamos a ver cómo nos va ahí en el bonos esperemos poder agarrar un buen número no sabemos si vayamos a agarrar la primera oportunidad segunda o tercera pero podemos a darle con ese globo rosa que está aquí a la derecha 19 puede hacer amigos que me lleve uno más arriba o uno más abajo yo con este estoy bien son 1980 mandamos a crédito seguimos jugando aparte de los 290 de inicio vamos vamos pudiera ser que me lleve uno más arriba uno más abajo tenía dos oportunidades más pero no tiene caso amigos ya tenemos buen premio lo aseguramos está bueno 0 reintegro ay 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 soltó los pulpos amigos 600 pesos vamos por un buen doblaje esperemos suelte algo bien 0 no nos da opción desde inicio mandamos a crédito directo y pensé que iba a caer un buen premio amigos o soltó un por cuatro pero nada ahí está 360 algo bien 0 ese está bastante bueno amigos chequense nomás 890 vamos por un doblaje a ver que suelta no nos da opción mandamos a crédito directo vamos ganando vamos ganando vamos ganando 0 0 280 amigos abrimos todos los cofres pero eran por uno así que ya no nos hizo más doblajes mandamos a crédito 0 0 0 ahí va ahí va y se fue un buen premio y se fue un buen premio los pulpos no nos han puesto Ohio no nos lo que nos hizo el bölgo Queremos que sea en una sola parte No puedo amigos, pero en dos partes Ya está habilitado Vamos a darle Cero Vámonos bien Cuatro Aquí puedes soltar un buen premio amigos O me puedes soltar un espantoso cero Así que vamos a darle Vamos por mínimo Dos mil cuatrocientos Y se fue Lo más seguro es que ya estemos en la segunda parte De este video amigos, así que Vuelvo a comentarles Los videos de aquí en delante Van a estar siendo compartidos En dos partes, antes eran en tres Ya vamos a compartirlos solamente en dos Amigos, cada video se comparte Completo al canal de Youtube Pero en Facebook era en tres partes De aquí en delante vamos a hacerlos En dos, hay para que le den bastante apoyo Y los logren apreciar Un poco mejor amigos Vamos, vamos Vamos ganando amigos Pero quisiéramos irnos con un poco más Ahí acaba de soltar nuevamente El bonus Vamos a darle Con el globo número uno Que es el rosa Vámonos Rikis Cuarenta y uno amigos Algo bastante bien Tres mil novecientos sesenta Un excelente premio amigos Yo creo que con ese yo me quedo Puede hacer que utilice estas dos oportunidades más Con este, con este O con los que quedan amigos Pero me puede bajar un poco El número Así que aquí la dejamos Seguimos jugando Pero En ese premio Ya no lo va a seguir A ver cual toca amigos Vámonos Siete mil trescientos noventa Amigos Le ingresamos mil quinientos Como pueden ver En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Ahorita vamos ganando amigos Puede ser que de aquí en delante La maquinita se ajuste Pero pues Vamos a cambiarnos de juego En un momento Para ver que tal nos va Cero Quinientos Algo bien Por dos Aquí mínimo me puede dar Mil pesos amigos O un espantoso cero Vamos a darle Esperemos y nos toque Un poco más De esos mil pesitos Ay 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 Multiplicó quinientos por tres Son mil quinientos Dos mil quinientos por dos Son tres mil pesotes amigos Mandamos a crédito Y seguimos jugando Recuerden que de aquí en delante Los videos van a ser Solamente en dos partes amigos Primera parte Segunda parte Para que los logren Disfrutar un poco mejor A ver si En un momento Me habilita el poder Compartir el video completo amigos Ahorita por lo pronto Solamente está habilitado En dos partes Y pues vamos a seguirle dando A ver Como nos va Ahí va Cero Cuatro Ahí va Nuevamente soltó los pulpos amigos Y un reintegro Vamos a darle Con doblaje Y no nos da opción Nos manda un cero Mandamos a crédito directo Y seguimos jugando Reintegro Cuatro Ay no más Cuatro por cuatro amigos Un excelente premio Mil cuatrocientos noventa Vamos a mandar a crédito Y seguimos jugando amigos Vamos a mandar a crédito Vamos a mandar a crédito Vamos a mandar a crédito Y seguimos jugando Vamos a mandar a crédito 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 A ver a crédito Parece ser que ya se está ajustando amigos Yo creo que lo más conveniente va a ser Finalizar el video Cambiarnos de juego A ver, a ver Ahí va Ritero Vamos bien, 440 Mandamos a crédito, seguimos jugando Amigos Caballitos de mar, algo bien, 300 pesos Cero Yo creo que aquí es el momento Amigos, vamos a cambiarnos de juego Nos vamos con 10,680 Le ingresamos 1,500 Y nos ganamos un buen premio Recuerden que en ocasiones se gana, en ocasiones se pierde Y de aquí en adelante amigos, los videos van a ser en dos partes En la página de Facebook Y en Youtube, van a seguir normales, completos Gracias por el apoyo, yo soy su amigo Moneditas Oficial, aquí estamos a la orden Ánimo y muchas gracias por tanto apoyo Suscríbanse, compartan y recomienden Todas las redes sociales de Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden, chao Moneditas Oficial Ánimo